Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info.abclatino.net. Buenos días a todos los oyentes. Esto es ABC Latino, La Revista al Aire, en vivo desde los estudios de WBKR 91.3 FM, aquí en Poughkeepsie. Yo soy Enrique Roblunski y estoy aquí junto a mi colega... Maffi Malaver, buenos días, un día más para La Revista al Aire. Buenos días a todos, exactamente, y tenemos un día muy especial esta mañana para hablar un poco de lo que fue el cuarto foro latino del Valle del Río Hudson que tuvo lugar este viernes pasado en el Dutchess Community College. Tenemos invitados especiales y ¿cómo comenzamos? Bueno, vamos a introducir primero a quienes tenemos hoy. Tenemos a Dora Inés Grosso García, que además de ser una contribuidora del ABC Latino Magazine con su artículo mensual, también participó del foro latino dictando un workshop, o dos workshops. Entonces vamos a estar hablando más adelante con ella, que nos cuente su experiencia en el foro y vamos a hablar un poco del artículo de este mes, que de hecho los invito a que visiten nuestra página web www.abclatino.net y en la librería virtual van a encontrar todas las revistas que tenemos hasta el momento. Siempre la primera es la del mes en curso, en este caso tenemos la del mes de marzo, que está muy interesante. Y seguimos celebrando el mes internacional de la mujer. Así es, los dejo con este tema, Muchacha, ojos de papel. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Muchacha, quédate hasta el día, muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Muchacha, duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. La, 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 la... La, 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 la... Y con este bello tema de Luis Alberto Espinota, uno de los pioneros del rock de Sudamérica, el rock nacional de Sudamérica y el conjunto musical Almendra, volvemos a celebrar a las mujeres en el Mes Internacional de la Mujer. Y el día de hoy queremos mencionar a una de las grandes folcloristas, quizás la más importante de Latinoamérica y de la patria grande. Me refiero a la chilena Violeta Parra, tanto por su calidad artística y creadora como por la inspiración que despertó en innumerables artistas de todo el mundo. Su determinación y fuerte carácter fueron rasgos distintivos de su personalidad desde la más temprana edad y fue una de las pioneras del canto en celebración de la patria grande. Así que hoy la celebramos a Violeta Parra como mujer, como artista, como sudamericana que marcó un rumbo e influenció a generaciones. También nombramos el día de hoy a Alfonsina Storni, poetisa y narradora, cuyo país de origen fue Suiza, pero se la recuerda desde muy temprana edad por haber sido Argentina, donde realizó toda su obra. Su obra supo abarcar fundamentalmente la temática femenina, reflejando a través de sus poemas el dolor y las angustias de las mujeres de su época. Su literatura abordó el drama, la audacia y el erotismo, con la reivindicación del derecho de la mujer como denominador común. Y en esta trilogía el día de hoy queremos también mencionar a Esperanza Brito de Martí, quien dedicó más de tres décadas a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer durante su labor de periodista, feminista y activista. La mexicana también dirigió más de una década la revista FEM, una de las primeras publicaciones feministas de la región. También luchó en la Cámara de Diputados por una ley a favor de la maternidad libre y voluntaria, siendo también partidaria del aborto y el derecho a la participación de la mujer en la vida social. Y así es como una vez más en este mes internacional de la mujer celebramos la contribución de todas las mujeres a la vida diaria y el crecimiento de Sudamérica y de esta patria grande que nos incluye a todos y abogamos por el día en que no tengamos que hacer distinciones ni llamar a llamados a la igualdad, en que sea algo natural donde todos los que habitamos este frágil planeta, seamos todos iguales donde cada uno pueda contribuir lo más que puede y lo mejor que tiene para dar sin distinciones de color, de identidad, de raza o de principios. Y así los dejo con esta reflexión y vamos a escuchar una canción de Joan Manuel Serrat. Penélope, se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abaní. Penélope, se sienta en un banco en la adiós de la vida de la vida social. Piensa en mí, volveré por ti Tu pobre infeliz separó tu reloj infantil Una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante Se marchitó en tu huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor para Penélope Penélope, tristes a fuerza de esperar Sus ojos parecen brillar Si un tren sin palo lejos Penélope, uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante volvió La encontró en su banco de vino verde Deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, mírame, soy tu amor No eres él, le sonrió Con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Bueno, esto fue Penélope de Joan Manuel Serrat Y con nosotros ya tenemos a la primera invitada Tenemos a Dora Inés Grosso García Dora Inés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Muchas gracias Estoy feliz por estar otra vez con ustedes Bueno, Dora Inés es una psicóloga holística Ella es colombiana Pero reside aquí en el Valle de Hudson Con nosotros Y a propósito Quería felicitarte Porque sé que hace un par de semanas Te hiciste ciudadana de los Estados Unidos Entonces quiero felicitarte, Dora Muchas gracias Sí, señora Sí, es un logro Y ayer el otro logro Que es mi La licencia de conducir Entonces ya son dos Mira, ya dos logros Felicitaciones Felicitaciones, Dora Inés Aquí Enrique Roblonsky Un placer que estés con nosotros Y nuevamente Felicitaciones por esta doble realización Muchas gracias Sí, se vieron así juntas Muy amables Gracias Bueno Me ha ayudado también mucho Y además de esto Dora Inés es una contribuidora Como lo dije al principio De ABC Latino Magazine Ella tiene su columna Su artículo mensual La página 10 De las revistas Si quieren visitar Sus artículos Pueden entrar A www.abclatino.net En la página 10 Van a encontrar Sus artículos Bueno El día de hoy Vamos a hablar Primero Del Del cuarto foro latino Que fue El viernes pasado Y que Dora Fue una de las presentadoras Estuvo dictando Dos workshops Cuéntanos un poco Cómo fue Para ti Este evento Bueno Para mí fue Una experiencia Muy enriquecedora Porque conocí Personas maravillosas Y me Di cuenta Del pues Del excelente trabajo Que se hace Que hicimos Pues todo el equipo Todas las personas Que Que programan Este foro Y pues La Todo La contribución Que se hace A la comunidad Y a todas las personas Que Pues que no solo Participan Sino Que hacen parte Del Valle de Hudson Y estoy Gratamente Complacida con eso Y Muy Muy feliz Porque pues Nos fue muy bien El grupo Los grupos Que yo tuve Dos grupos Pues Se fueron muy contentos Y pudimos hacer Los ejercicios Y Conocí muchas personas Maravillosas Que eso es lo que más Me Satisface Y poder Entregar Mis conocimientos Y mi experiencia A la comunidad Pues eso También me hace Muy feliz ¿Cuántas personas Estuvieron en tus Talleres? Pues Yo Yo creo que De entre los dos grupos Aproximadamente Treinta personas Un poquito más Pero no Realmente no nos contamos Pero si Algunos Algunos se quedaron De un taller Al otro Pero casi Casi treinta personas O más Yo creo Bueno Que bueno Me alegra mucho Y tienes de pronto Alguna anécdota Alguna Algo que haya pasado Durante Alguno de los talleres O durante el foro Que quieras compartir Con nosotros Bueno Yo tengo muchas Pero una que me llamó La atención Una persona Que llegó Llegar Había muchas personas Que tenían Poquito tiempo Estaban siendo Participantes En otras áreas Y se paraban Un momento A poner atención Al taller Y en un momento Yo descubrí Porque yo los integro ¿No? Vengan Participen Porque la idea Era que todos Fuera No importa el momento Que llegue Ahí Sí Cuando llegara Se podía seguir Participando Porque era un taller Dinámico Que no requería Pues de muchas Cosas Para que te pudieras Integrar Entonces Esa persona El señor Estaba mirándome Y como que Afirmando Todo lo que yo decía Y en un momento Le digo Venga Y él vino Acá Al taller Y cerró Con nosotros Y una persona Que tenía mucho Para decir Él había Estado hablando De lo mismo En otro momento Claro Y cabe destacar Que el taller De Dora Inés No fue Una charla En la que Ella daba consejos Sino que fue Bastante Interactivo Yo no pude participar Pero tuve ocasión De pasar y verlo Y la gente Estaba parada Caminando Abrazándose Bailando Bailando Es decir Que fue Que fue Realmente Interactivo Y luego Escuché Comentarios Muy positivos De los que Participaron De tu taller Dora Inés Dinos un poco Cuáles fueron Los temas De esos dos talleres Bueno El tema Era El primer Fue Comunicación Asertiva Y ese Lo trabajamos Con la Abrazoterapia Que como Dices tú Es Dinamizó Muchísimo La gente Trabajamos Cuatro Clases De abrazos El abrazo Personal El abrazo Del oso Que es el abrazo Que más les gustó El abrazo Del corazón Y el abrazo Universal Entonces cerramos Con ese Que fue En el momento En que les cuento La anécdota Del señor Que se integró Y pudo hacer Su cierre Con nosotros Y él se fue Muy feliz De eso Y en el segundo Taller Trabajamos Detox Mental Y para ese Usamos la herramienta De musicoterapia Y también Pues Caricias Positivas Darnos Caricias Positivas O adecuadas Entonces Hicimos Ese ejercicio Que también Fue muy Enriquecedor Y al final Les siguió Gustando Tanto El abrazo Que hicimos Un cierre Con abrazo Universal Entonces Yo pienso Que fue Muy productivo En términos De no solamente De cada persona Sino de todo El Pues el planeta ¿No? Porque de todas maneras Cuando Hay un grupo Cerrando Uniéndose Por el planeta Pues todos Hacemos lo mismo ¿No? Y para enriquecernos Muy bien Muchas gracias Dora Bueno Y vamos entonces A pasar A hablar un poco Del artículo Que está en la revista De ABC Latino Magazine Este mes El artículo Se llama El cambio Cuéntanos ¿Qué es el cambio? Bueno El cambio Son El cambio Son muchas cosas Pero realmente En el artículo Lo que quisimos Enfatizar Es que el cambio Como oportunidad Para que la persona Cada Cada segundo Cada instante Cada día Cada ciclo Haga un cierre De ese ciclo Que de pronto En la vida En la rutina Dejamos Muchas Muchas cosas Pendientes De cerrar ¿No? Y el cambio Nos sirve Para eso Para hacer El cierre De lo que pasó Ayer Inclusive O de lo que Está pasando En el momento Puede que la situación Sea conflictiva O no Y en el otro Momento Ya tuvo Tan pronto Cambias De pensamiento O puedes respirar O haces un cambio Entonces aquí Lo que queremos Mostrar Es como el cambio Nos lleva A la oportunidad De ver Tantas cosas Que de pronto Tenemos Recursos Que seguramente Hemos ido apropiando A través de la vida De la experiencia De muchas cosas Y no nos atrevemos A ponerlas A nuestro A nuestro servicio O aprovecharlas ¿No? Entonces los cambios Nos dan la oportunidad De mirar Mira yo tantos años Pensando que aquí En esto Donde yo estaba aquí Era lo mejor Y no mira Tan pronto Se me cerró Esa puerta Yo hice un cambio Pues que obviamente Nos cuesta un poco Al principio Sobre todo Cuando no estamos Acostumbrados A hacer cambios Y luego cuando Empecé a hacer Esta otra actividad Mira ahora sí Me siento realizado Y no Le preguntan ¿Volverías a la actividad anterior? No yo ahora Estoy feliz aquí O también Personas que empiezan A sentir que la vida Les va cambiando mucho ¿No? Hoy en día Con los cambios De la mentalidad Y todo El sistema Ya sé A ver por ejemplo Las personas Que tienen que adaptarse Al teléfono nuevo ¿No? Muchos dicen No yo no soy buena Para la tecnología Pero no Tan pronto Tienen el celular Y aprenden una cosita Y luego la otra Y poco a poco Y ya mira Hace un mes Hace un año Decías Yo no No tendría Un celular Y hoy en día Ya están pensando En comprar El que sigue Entonces Fíjense que la misma vida Nos está llevando A cambiar ¿No? Y en todo En todo Internamente Espiritualmente Y lo más importante Del cambio Es que Lo que les decía Nos demos la oportunidad De ser mejores Cada día De que no nos arrepintamos De lo que hicimos Antes Sino que vamos a ver Cómo lo voy a mejorar Porque nos quedamos En el pasado El pasado no existe Ya pasó En el futuro Todavía no ha llegado En cambio Es ahora El cambio Es en el presente Ese es como El mensaje Más importante Mira que lindo Mensaje Dora Inés Y estaba Reflexionando Al escuchar Tus palabras En este momento Pues Yo siempre He bregado Por el cambio Pero tú Le has agregado En este momento Algo nuevo A mi propio Pensamiento Que yo no lo tenía Presente Y es que El cambio Viene Aparejado Con el Cerrar Una puerta Al pasado Y dejar El pasado Atrás Y focalizarse En el Presente Para realmente Poder Cambiar Y eso Creo que Por lo menos En mi caso Me obliga A focalizar En Terminar Lo que estoy Haciendo El día De hoy Para que Mañana Pueda ser Un nuevo Día ¿Es algo Así? Sí, sí Claro Es posible Que yo había Escrito algo Antes Acerca De eso De Sino Que no Lo Alcancé A poner Pero Dejamos Por ejemplo Proyectos Empezados Eso le sigue Pensando Al inconsciente A la persona A la situación Y es bueno Hacer Hacer esos Cierres Puede que tú Ya no lo Vayas A continuar Entonces Si eso Vamos a tomar Por algo simple Una labor Yo tenía Este proyecto Y compré Los materiales Y lo voy a Terminar Lo dejo pendiente Y siempre Cada año Lo miro Y digo Cuando tenga Tiempo Lo hago Eso pasa En nuestra vida Personal En nuestras Relaciones En la misma Situación Familiar O personal O laboral Como sea Entonces La idea Es No importa Si no lo Puedes hacer Déjalo Dices Ok Lo cierro Puedes regalar Eso O simplemente Haces un ejercicio De cierre No necesitas Tener a la persona Frente a ti Para cerrar Una relación Confectiva O no necesitas Dialogar A veces El otro No está dispuesto A dialogar Contigo Entonces Tú mismo Lo cierras O en caso De un cambio Por ejemplo De una labor O un trabajo O un cambio Laboral Pues darle gracias A eso Que ya tuvimos O cosas así Nos da la oportunidad De abrir la nueva puerta Porque si nos vamos En crisis Si seguimos en crisis Lamentándonos De lo que habíamos podido Haber hecho O no hicimos No nos sirve de nada Nos sirve El hoy Y mirar los recursos Que tengo hoy Y todo lo que viene adelante Que es una oportunidad Cada segundo Yo lo veo también Como una parte De evolución Es un cambio Es una evolución Constante Una evolución Diaria Pero también Nos enfrentamos A los miedos De ese cambio Y de esa evolución Entonces No sé Es como enfrentarse A ok Este cambio Es positivo Pero como no estamos Seguros Y no lo sabemos Nos da miedo Movernos de esa zona De confort En la que Ya estamos Y que Bien o mal Estamos bien Entonces Es como enfrentar Ese miedo Y decir Bueno Es para mi bien Pero no estoy seguro Ese es como El conflicto Que yo veo a veces Con el tema Del cambio En caso personal Mira Tú me haces pensar En algo bien importante Que creo que sirve Para todo Y es que No tengamos miedo O sea El cambio Nunca es negativo Por difícil Que nos parezca Que una persona Se vaya Del planeta Trascienda O nos deje O la situación Confortante Como tú dices Nunca el cambio Es negativo El cambio Siempre será Evolución Como tú lo dijiste Cambiar es evolucionar No importa Si sea A otro paso Porque a veces Creemos que el cambio Va a ser la mayor felicidad No La idea no es esa Es la oportunidad De aprender De crecer De volver A retomar esto O lo que sea Que me estoy enfrentando En el presente La nueva El nuevo reto Y obviamente Ese Eses miedos Tiene que ver mucho Con el pasado Porque como Nos traemos Las experiencias De ayer Y de hace años Y de los Hasta de nuestros ancestros Nos las traemos Entonces no Dejemos que ellos Ya solucionaron Ellos ya se fueron O el que sea En mi vida Solucione Yo voy a hacer El cambio Y cuando tú Haces un cambio Haces el cambio Haces el cambio Por todos Por tu familia Por tus amigos Por tu campo laboral Y por el planeta El cambio Es muy Muy trascendental Bueno Me parece muy Muy bonito Cuando dices Que el cambio Es siempre positivo Porque pues Como te decía Anteriormente A veces uno dice Bueno Hay cambios Que no han traído Cosas positivas Pero siempre Hay que buscar El lado positivo A todo lo que Hacemos diariamente Y bueno Estar en el presente Vivir en el presente Como lo dices tú Dora Si alguno de nuestros oyentes Quiere comunicarse contigo Hacerte más preguntas A ver un poco más Aparte de visitar La página De ABC Latino La revista Y los artículos Que ponen Podría Que ponemos Eventualmente ¿Podrían ellos Comunicarse contigo De alguna manera? Si yo dejé mi email Yo creo que el email Es lo más conveniente Porque pues No sé Nadie me ha llamado Pero pues Recuérdanos Recuérdanos Tu email Por favor Dora Bueno Como mi nombre Dora La I de iglesia Y con mi apellido La G R O S Arroba Hotmail Punto com Dora I latina Gross Con G R O S Y doble S Arroba Hotmail Punto com Y Sabes Dora Yo sigo aquí Cada vez que tú vienes Al programa Yo me quedo pensando Tú sabes que Mi cabecita Se queda ahí Articulando Pero Justamente Lo que nos estabas Diciendo El día de hoy Lo que nos estás diciendo El día de hoy Es algo que Yo lo he estado Conversando En estos últimos días Con mi esposa Donde estamos Reconociendo Los dos Que para Vivir Una nueva Situación Hoy Tenemos Que Los dos Cerrar Las puertas De lo que fue Ayer No traer El ayer Al día De hoy Para poder Enfrentar El nuevo día De una manera Totalmente Nueva Que creo que es Un poco Lo que tú Nos estás diciendo Con el cambio Este constante Y crear Cosas Nuevas Acuérdate Todo Lo que hemos Hablado En otros Artículos Para La batería De caricias Calientes Es tan fácil Hacer el cambio Y traerle A una persona O a la situación Cariños calientes Que es lo que se llama A veces Nos parece Que el cambio No es bueno No es por eso Es porque Si sentimos Que el cambio No es bueno Es porque Estamos viéndolo Desde el pasado O sea No hemos hecho El cambio Realmente Nos hemos quedado En el pasado Y creemos Que es un Mecanismo de defensa Que tiene El ser humano Que esta tarde Irá a lo que Ya conocía Más Le encantan Los retos Cuando tú Ya rompes Y empiezas Conscientemente A llevarlo A vivir Nuevas experiencias Como algo Tan simple Probar un alimento Que nunca has comido Ir a ver Leerte libros Que nunca has leído Escuchar nueva música Porque es que A la mente Y al ser humano Y al ser Si lo bello De ser ser humano Es que le encantan Renovar Y está dispuesto Y se adapta fácilmente A lo que viene Pero hay que ser creativo Entonces por ejemplo Arte terapia Es algo genial Hacer un arte Buscar una cosa diferente Nos lleva A que la mente Se abra más Y nos permite Tener esa capacidad De cambiar Es más fácil Hacer ejercicio Tomar agua Respirar Muchas cosas Que nos ayudan Ir a ver el atardecer Mirar lugares nuevos Pensarnos En un viaje Distinto A lo que siempre hacemos Con nuevas personas Esos son cambios Bueno muchas gracias Bueno muchas gracias Dora Y bueno Y como dijo Rob Nos dejas pensando Espero que también Los que nos están escuchando Tomen esta reflexión Y visiten Nuestra página web Para que lean El artículo completo En la página 10 Muchas gracias Dora Gracias por estar Con nosotros Como siempre Y por todas las contribuciones Encantada a ustedes Un placer Gracias Un saludo a todos Muchas gracias Por todas las bendiciones Y el foro Excelente Los felicito Muchas gracias Voy a poner la canción Gracias Voy a poner la canción Que me recomendaste Que querías escuchar Dora Esto es A Tercio Pelados Florecita Roquera De Andrea Echeverry Bueno entonces Yo estaré escuchándola Muchísimas gracias Muy amable Chao Buen día Bye 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 ¿Qué talleres fueron en los que tú participaste? Bueno, participé en... Uno de los talleres que participé fue en cómo hacer la política. Si alguien quiere obtener una oficina electiva aquí en el Hudson Valley o donde sea. Fue un taller muy informativo y la presentadora tenía mucha energía y nos dio mucha información de cómo lograr y cómo organizar una campaña electiva aquí en este país. Ese taller me impresiona bastante también. Por cierto, la presentadora de este taller que tú mencionas ha sido Jackie Hernández que por primera vez se presentó para una elección pública y ganó su asiento en el consejo de la ciudad donde ella reside aquí en el Hudson Valley y a quien vamos a tener aquí en el programa más adelante. Así es. Y bueno, como pueden ver también, el Foro Latino tuvo mucha variedad de temas. Como siempre lo hemos dicho, cubrimos los siete temas que también cubrimos en la revista, en el ABC Latino Magazine. Y como pueden ver, hubo mucha variedad. Bueno, como estaba diciendo Rob, recibimos muchas felicitaciones de muchas personas. Hemos estado recibiendo y aún estamos recibiendo e-mails de personas que asistieron al foro y nos están felicitando por este evento. Uno de estos que tengo en este momento es el de Lilia Pérez. Ella también fue presentadora de uno de los workshops y nos escribe. Hola Maffi, Rob. Espero que hayan tenido un buen descanso este fin de semana después de este evento tan, 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 tan exitoso. Estoy traduciendo el mensaje de inglés a español. Solo quiero escribir una nota rápida, agradeciéndoles por permitirme presentar mi taller en el Foro Latino. Fui capaz de hacer muchas buenas conexiones y poderme conectar con la comunidad latina de esta zona, que ha sido una de las cosas que no he podido hacer desde que me moví de Nueva Jersey. Muchas gracias Lilia por estas felicitaciones. Así es, y las felicitaciones nos vienen llegando también por social media, tanto por Facebook e Instagram, donde nos pueden encontrar como arroba ABC Latino, ABC Latino todo junto por las redes sociales. Y también pueden ver en nuestra página de Facebook fotos y vídeos de este evento. Y aquí tengo otra notificación que nos llegó a través de las redes sociales, de Facebook, de Hugo, que dice, primero que todo, felicitaciones a todo el equipo de ABC Latino por otro grande éxito con este foro manual que hacen. Se notó no solamente una asistencia grande de nuestra gente, pero también de otros grupos étnicos y la intervención de líderes políticos y personas destacadas. Y Hugo tiene razón porque tuvimos también la participación de muchos funcionarios públicos que se acercaron, el County Executive, Marcus Molinaro, la senadora Suserino de Nueva York, del Estado de Nueva York, también la Assemblymember Didi Barrett, también de la legislatura de Nueva York, con muchas autoridades locales y regionales. El alcalde de Poughkeepsie también. El alcalde de Poughkeepsie, Rob Rollison, también estuvo presente y aportó cosas muy interesantes. Me parecieron a mí cuando Rob habló, habló de la inclusión social y cómo todos los que vivimos y trabajamos en Poughkeepsie tenemos la tarea de hacer de esta ciudad un lugar más ameno para la vida de todos. Que por cierto, el alcalde tiene hoy, va a presentar su estado de la ciudad en esta noche, va a tener una charla. Así es, bueno, y hubo discusiones muy interesantes y que quedaron abiertas también para continuar estas discusiones, así que invitamos a todas las personas que quieran preguntar cosas, que quieran conectarse un poco más con la comunidad, que se comuniquen con ABC Latino Media Network, pueden llamarnos al 845-790-5004 o también visitar nuestras oficinas en la Main Street de Poughkeepsie en el 356 de la Main Street. Como siempre lo decimos, mi casa es tu casa y las puertas de ABC Latino están abiertas para todo el mundo. También pueden escribirnos a info.abclatino.net y visitarnos por las redes sociales, Instagram y Facebook como ABC Latino, todo junto. Y Milton, una pregunta que tengo. La gente te está conociendo cada vez más aquí en esta región, en Poughkeepsie, y tú eres el vicepresidente de administración de Dutch Community College. Cuéntanos un poco de este cargo. ¿Cuáles son tus funciones? ¿Qué es lo que haces? Bueno, la división de administración es una de varias divisiones que los colegios se tienden a dividir. Entonces, esta división emprende más bien todos los servicios de infraestructura y de operaciones que tiene un colegio. Por ejemplo, pues las facilidades, el hecho de que tenemos facilidades que hay que limpiarlas, ese tipo de cosas, construcción, todo eso envuelve las facilidades. Obviamente, las operaciones fiscales del colegio también es otra función administrativa que tenemos que hacer. Es colectar la matrícula, pagar cuentas, ese tipo de cosas. También tenemos la división de información, de Information Technology, que es la que provee todos los software, todos los equipos de tecnología que tienen los colegios. Encima de eso también tengo la oficina de Public Safety, que es la que provee la seguridad dentro del colegio. Y finalmente también tengo Recursos Humanos, que es la oficina obviamente que se encarga de toda la información acerca de los empleados, llevando en cuenta el tiempo que lleven, los beneficios parciales que se les ofrece a los empleados, etc. Y también tengo una oficina de servicios de estudiantes que incluye la oficina de asistencia económica para los estudiantes y la oficina donde se paga la matrícula, que es el Bursars. Y esas son las áreas que aquí en este momento estoy a cargo de ellas. ¡Guau! Quiere decir que tienes muchos sombreros para ponerte y te agradezco el tiempo que nos estás dedicando el día de hoy, pues son funciones que llevan mucho tiempo. Pero Dutchess Community College tiene un lindo equipo de gente. Por cierto que nuestra interacción con la universidad ha sido fabulosa en todo lo que se refiere al foro latino. Fue realmente impecable cómo interactuamos. No tuvimos realmente nada que... Ningún inconveniente. Nos allanaron todo en todo lo posible. Y creo que mira que ayer estábamos comentando con Maffi cómo tuvimos solamente dos reuniones. ¿Y podemos decir el nombre de la persona con la que interactuamos? Bueno, felicitaciones a Amanda Langlis, que fue la persona que nos ayudó de parte del colegio, de la universidad. Y tuvimos solo dos reuniones con ella de 10 minutos cada una. Eso es impresionante, me parece impresionante porque es un evento bastante grande y recuerdo cuando hicimos el otro, el foro anterior, el tercer foro latino, tuvimos múltiples reuniones, íbamos y veníamos, veíamos el lugar, volvíamos y planeábamos. Y bueno, fue un trabajo ardo. Y este año ya fue como muy natural, fluyó entre la universidad y nosotros, dos reuniones, 10 minutos y no hubo ningún contratiempo durante el foro latino. Eso para mí, pues, estoy bastante feliz con el resultado y, bueno, impresionada también que haya sido una comunicación tan natural entre ellos y nosotros. Bueno, eso es algo, gracias por tus palabras, Maffi, y se lo comunicaré a Amanda. Pero además de eso, quiero que sepan que nuestra Presidente, Pamela Eddington, tiene un compromiso serio con nuestra comunidad y reconoce que es una comunidad en crecimiento, tanto en la población del Valle de Hudson como en la población del estudiantado en Dutchess Community College. Ahora mismo ya tenemos cerca de, tenemos 20% del estudiantado de Dutchess Community College son estudiantes latinos. Y eso, pues, hay que reconocer que es una cifra significativa, asciende a más de 1,700 estudiantes. Y encima de eso también tenemos ya un capítulo de la Sociedad Profesional de Ingenieros Hispanos, que también creo que es algo, que es un logro que se ha hecho en este colegio. Y es uno de los Community College en el sistema donde más hispanos hay en términos del porcentaje. Y dime, ¿reciben también estudiantes extranjeros de Sudamérica? Sí, recibimos estudiantes de cualquier parte que puedan solicitar y llegar. Así es que tenemos estudiantes extranjeros. Reconocemos que hay cierta cantidad de estudiantes que, pues, no tienen sus documentos, los Dreamers, y tenemos asistencia económica para ellos también. No hacemos preguntas acerca de qué tipo de papeles tienen. Eso es algo que quiero que el público sepa porque es una gran oportunidad el tener la oportunidad de estudiar algo en educación superior. Estamos aquí conversando con el doctor Milton Santiago, vicepresidente de Administración de Dutchess Community College. Así es. Bueno, muchas gracias, Milton, por tu tiempo, por estar aquí, porque, como escuchamos, tienes muchos sombreros, tienes varias actividades y te tomaste el tiempo para venir y brindar esta información a la comunidad latina a través de ABC Latino, la revista El Aire. Estamos transmitiendo desde los estudios de WVKR en Pekipsi, 91.3. Y, bueno, los dejo con un tema de J Balvin, Mi Gente. J Balvin, Mi Gente. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est como si, c'est como ça, ma chérie, la, 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze. Y Balvin, Willie William, me gusta, freeze. Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mundial. No les bajamos, mas nunca paramos, eso tropado y blan. Y donde está mi gente, me fa bouger la tête. Y donde está mi gente, sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, rego. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. Y donde está mi gente, me fa bouger la tête. Y donde está mi gente, sí, yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, rego. Un, dos, tres, rego. Bueno, y seguimos aquí en ABC Latino, la revista, al aire. Una producción de ABC Latino Media Network. Y como siempre, los invitamos a que visiten nuestra página web, www.abclatino.net. En la librería virtual pueden encontrar el magazine, la revista, que es bilingüe, es multimedia y es digital. La pueden encontrar siempre en la librería virtual. Y bueno, seguimos aquí. Estamos en nuestro siguiente segmento. Vamos a hablar un poco de los eventos y los programas que se vienen en el futuro. Ya tenemos el sofrito Kitchen para el mes de abril. Tenemos la información. Este sofrito se celebrará el sábado 14 de abril. Así que los invitamos a todos. Como siempre, va a estar lleno de música, música latina, comida latina. Si compran los tiquetes antes, los pueden comprar por 15 dólares. Si se comunican con Norma Vizcarrondo o con nosotros en ABC Latino, pueden llamar al 845-790-5004. O también pueden llamar a Norma al 845-392-4388 para comprar sus tiquetes por adelantado. Y bueno, se ahorrarían 5 dólares porque si los compran en la puerta valen 20 dólares. También si quieren hacer la reserva de este evento sin la comida, ya que estos 15 dólares incluyen la comida, pero de pronto no quieren hacer parte de la comida, pueden comprar también los tiquetes por 10 dólares para disfrutar de la música y de la clase de danza que se va a tener de 7 y media a 8 y media. Y luego el DJ Lou a las 9, del 9 de la noche en adelante. Este evento va a ser en esta ocasión en la primera College Wheelview Avenue en Poughkeepsie. Bueno, los invito a todos a que participen porque va a estar bien entretenido este Sofrito Kitchen. Y Maffi, ¿qué te parece si tratamos de invitar a Norma para que participe del programa de radio el día 10 de abril, justo antes del Sofrito Kitchen, para que nos hable un poco de todo esto? Me parecería perfecto tenerla aquí, ya que ella es la organizadora de este evento y nos puede contar un poco más qué es lo que va a pasar en el Sofrito Kitchen del mes de abril. Así que Norma, si nos estás escuchando, que yo sé que escuchas todos los programas, fíjate en tu calendario si el día martes 10 de abril puedes venir aquí a la estación para contarnos un poco del Sofrito Kitchen y de las muchas otras cosas que estás realizando ahora en ABC Latino. Así es. Bueno, y como estábamos diciendo, nos siguen llegando las felicitaciones del Cuarto Foro Latino. Aquí tengo una felicitación de Carla Jerry, dice, ¿qué evento tan maravilloso? Mi taller favorito fue el de cómo alcanzar a los latinos, que lo dictó Hugo Acosta. Fue un poco corto, bueno, cada uno de los talleres tuvo un tiempo de unos 40 minutos. De pronto algunos se pudieron haber extendido un poco más. Y dice, pero en general el evento fue maravilloso. Y acá tenemos también desde las redes sociales, por Facebook, donde nos pueden encontrar como ABC Latino, todo junto, y pueden ir y también ver fotos y vídeos de este evento en Facebook y también en Instagram. Y invitamos a todos que nos sigan, pero que también le hagan un me gusta a las páginas, que es muy, muy importante para que sigamos difundiendo todo. Y aquí tenemos un mensaje que llegó por las redes sociales del ejecutivo de Dutchess County, Marcus Molinaro, y voy a ir traduciendo lo que él escribió. Fue un honor para mí ser uno de los que participaron activamente en el cuarto foro latino del Hudson Valley, organizado por ABC Latino Media Network en el Dutchess Community College. En mi presentación invité a los oyentes a que participaran activamente y a que construyeran una comunidad más fuerte e inclusiva. Y aprecio sobre todo la activa participación del público y de todos los comentarios que me dieron y de sus perspectivas para lograr esta meta de mejorar la calidad de vida en el condado. Así que gracias al ejecutivo por participar y también por compartir sus ideas, escuchar a los oyentes y entablar esta comunicación que esperamos seguir en el futuro. Así es. Y es que como también tuvimos representantes de la parte de la política, tuvimos representantes de la comunidad, también tuvimos muchas organizaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, tuvimos un poquito de todo en el foro latino. Y bueno, este es uno de los mensajes que nos deja de Community Foundation of the Hudson Valley en nuestras redes sociales en Facebook. Nos deja. Es inspirador e informativo, un día muy inspirador e informativo en el cuarto foro latino. Bueno, felicitaciones a ABC Latino por este evento tan exitoso en Dutchess Community College, que fue el que nos ayudó a la organización de este evento. Mira, qué interesante y alentador que varios de estos mensajes que estamos recibiendo por redes sociales, que no son necesariamente de hispanoparlantes, pero en sus mensajes se han preocupado de incluir algunas palabras en español, como felicitaciones, adelante, para arriba, muy bueno. Es algo muy lindo. Es muy bonito. Además, porque también, no solo durante los mensajes que estamos recibiendo ahora, pero también durante el foro muchas personas se acercaron a dar las felicitaciones o incluso las hicieron en público y siempre trataban de incluir las palabras en español y eso lo vimos todos durante el foro. Entonces, es algo inspirador, como están diciendo la mayoría de nuestros mensajes. Y bueno, muy bonito también ver que quieren acercarse más y más a la comunidad latina. Y creo que con esto se nos está acabando el tiempo. Recordemos a nuestros oyentes que el día de hoy, de 5 a 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, perdón, pueden escuchar Cocktail Musical por la Superlatina FM Radio, conducida por César Gil. Y todos los jueves pueden escuchar este programa retransmitido en la Superlatina de 5 a 6 de la tarde. Bueno, que tengan un buen día y con esto nos despedimos en ABC Latino, la revista Al Aire. Yo soy Mafi Malaver, Enrique Roblonsky y nos vemos la semana entrante. Esto es La Revista Al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info.abclatino.net.